¿Qué tal? Yo soy Alba, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os presento un vídeo que espero que os emocione tanto como a mí y es que, bueno, todos hemos escuchado que para coger hábitos tienen que pasar 21 días en el que estemos repitiendo actividades o estos hábitos que queremos llegar a incorporar a nuestra vida. Es por eso que he pensado en hacer un reto de 21 días para que así podamos incorporar hábitos saludables a nuestra vida. La idea de este reto es incorporar pequeñas acciones diarias que puedan tener un gran impacto a largo plazo y para cumplir este reto pues tendremos que basarnos en cuatro reglas que las iré poniendo por aquí. Lo tengo aquí puntadito así que voy a ir mirando. La primera, seguir una dieta saludable y equilibrada. Eso significa evitar el consumo de alcohol, hacer cheat meals y mantener una dieta muy sana. Sin fritos, sin pasarnos con los refrescos, sin azúcares y comiendo equilibradamente. El segundo punto del reto es el de entrenar como mínimo cuatro entrenos en un gimnasio en casa y uno fuera de casa, en exterior. Ahora que hace buen tiempo pues se puede salir más a la calle y creo que será una buena forma de, yo en mi caso, que teletrabajo, pues salir un poco más y que me toque más el sol. Así que eso, en total serán cinco entrenos a la semana, uno de ellos en el exterior. El tercer punto es el de beber 2,5 litros de agua al día. Me he puesto tres porque si no bebes mucha agua de normal tampoco es muy muy sano beber muchísima de repente. Así que yo voy a intentar beber más de dos litros y medio pero como mínimo tendremos tres litros y medio de agua al día. Y por último, el cuarto punto es el de caminar diez mil pasos al día, que os pondré por aquí cuáles son mis medias durante estos últimos meses porque yo, mi intención era poner cinco mil porque al teletrabajar pues no camino tanto y hay días en los que me quedo incluso en cuatrocientos, quinientos y eso pues no puede ser. Pero me he dado cuenta que en la media de la semana incluso puedo llegar a pasar de los seis mil. Por lo tanto, he pensado que un buen reto será el de llegar a los diez mil, que es el que recomienda la OMS. Así que el cuarto punto es este. Y por último, porque sí, he dicho que habían cuatro reglas pero quiero añadir una última que tú mismo añadirás algo que te cueste y que para ti sea un reto, tendrás que añadirlo e intentarlo hacer durante estos veintiún días. Por ejemplo, puedes dormir siete horas. Yo en mi caso como ya lo cumplo, pues no me lo pongo como un reto. Hacer yoga, hacer meditación, leer, lo que sea. En mi caso lo que voy a hacer es subir un vídeo diario, así que me va a costar bastante porque voy a tener que organizarme mucho, pero voy a intentar hacerlo. Eso es un reto, ¿no? Entonces tiene que costar algo. En cada uno de estos vídeos que os vaya subiendo cada día os iré mostrando vos recetas, las comidas que hago, los entrenamientos, mis sensaciones, lo que voy pensando y cómo estoy progresando. Entonces voy a crear una lista de reproducción que se llame el reto de veintiún días y pues allí los tendréis todos. Así que nada, espero que os animéis a hacerlo conmigo. Si os animáis, pues seguidme en Instagram y decirme cómo estáis llevando o si no, pues dejádmelo en los comentarios cómo estáis yendo y nos vemos pronto. De momento os dejo con el primer día que es el 1 de mayo. Buen día, hoy ya es lunes 1 de mayo, empezamos el reto de los veintiún días que ya habré introducido antes. Y nada, como habéis visto ya he desayunado mis crepes de cada día y ahora estoy recogiendo la ropa. Me toca ahora ponerme a enrollar las vendas de boxeo. Esto es un rato porque no sé si son como dos metros de venda. Sí, o tres, tranquilamente. Bueno, y me tengo que poner a enrollarlo y guardarlo ya. Ahora mismo son las 11 y 12, no sé si se verá algo. Me he vuelto a poner el reloj para contar los pasos. Y no, no son las 11, son las 12. O sea, no me lo pongo desde que sí. Madre mía. En fin, son las 12 y cuarto. Nos hemos levantado como a las 9, pero nos hemos puesto a toquetear el chat GPT y tal. Hemos asignado como a las 11. No, me he puesto luego a recoger y era de comer a la media mañana y a ver a cuántos pasos llegamos. Si no, pues tocará caminar un buen rato. Porque 10.000 son muchos, pero bueno. Hoy es festivo, entonces boxeo está cerrado. O sea, está abierto el gimnasio, pero no está entrenado, no está bebé. Porque tenemos fiesta, obvio. Así que entrenaremos en el gym hoy. El sábado me compré unos zapatos y este gato tiene una obsesión con las bolsas. Así que se las vamos a dar. ¿Qué haces, señorita? Me voy a arreglar porque voy a grabar ahora la intro de este vídeo. Me maquillarme un poquito porque tengo una cara de muerta y luego... Pero hay que ir al gimnasio y hay que andar mucho. Que por cierto, son las 12.50... ¿Dónde está? Aquí. 12.50, aunque pone 11, ahora lo voy a cambiar eso. Y me he bebido la mitad de esta botella. Ahora voy a llenarla hasta arriba. Es de un litro y medio. Y ya sé por qué está ahí metida. ¿Veis esto? Se ha metido por aquí, pero debe ser. Y aquí lo tiene. No se puede mover. Es que... ¡Ale pobre! ¡Se queda tumbada! Es que es más pesada. Ya me he arreglado el reloj. Ahora sí. Son las 1.49. Voy a empezar a hacer la comida. Que una cosa que voy a decir es que siempre hago haciendo la comida yo porque me encanta cocinar. Y Jonathan no lo soporta. Así que... Nos hemos partido así las cosas de casa. Y nada, os voy a enseñar porque lo que voy a comer hoy puede parecer que no entre en dieta, pero sí. Esto son los ñoquis. Que básicamente es patata con harina y me entra en la dieta. Por lo tanto, vamos a hacernos esto con un poco de tomate y pollo. Y una ensaladita. Así que voy a cocinar. Esto es para Jonathan. Ya he puesto el pollo en el fryer. Se está haciendo. Y el agua ya está hirviendo. Así que voy a echar los ñoquis. Y si habéis visto mi último vídeo de la semana conmigo, el martes hice una especie de ramen. Y para hacerlo tuve que comprar unas setas. Así que aquí tengo las que sobraron. Algunas. Y las voy a saltear un poquito con tomate, cebolla y ajo. Y le pondré los ñoquis después con el pollo. Y los ñoquis. Y las voy a cocinar. y después de comer hemos estado haciendo un poquito el que me gusta molestar después de comer hemos estado haciendo un poquito el vago yo he estado preparando la miniatura del vídeo que va a ser para todas las a todos los vídeos pues la misma pero cambiando el día y nada ahora vamos a tomar un café y yo iré al gimnasio probablemente hoy intentaré hacer los pasos en una cinta porque bueno a lo mejor salgo a pasear porque he hecho lo que quería hacer así que ya veréis pero bueno de momento vamos a hacernos un café mientras se hace un café un café no el café se actualizó un poquito de momento llevo ahora mismo 873 pasos o sea nada porque tengo que hacer 10.000 amigo 10.000 yo voy a correr literal en cuanto al agua llevo la mitad de esta botella de antes de 750 mililitros y esto que es aproximadamente una tercera parte o sea medio litro más aún me faltan pues un litro más o menos así que me voy a beber esto ahora mismo porque son las 5 y si no esta noche nadie va a dormir si no vamos a pasarnos todo el rato yendo al baño así que voy a beberme esto y me tomo un café y me iré al gimnasio estoy editando el vídeo y este mismo y ahora mismo lleno la botella de agua o sea llevo ya dos litros porque llevo una botella entera y media más de dos litros ahora mismo son las 6 y 7 de la tarde y aún tengo que dar los pasos así que voy a ponerlos aquí eso aún tengo que dar los pasos así que en un ratito no tarda mucho en irme y después cuando vuelva a seguir editando de momento más agua son las 7 y 20 se me ha hecho un poco tarde porque yo tenía que editar la introducción del vídeo y es más largo entonces voy a cambiarme y voy a ir al hotel ver a ver atardecer ya que voy sola pues en sí veo algo bonito y nada de eso así que voy a cambiarme ahora llevo 1.168 pasos así que con 9.000 ya pasaríamos el reto así que vamos son las 8 o 7 o llegamos a 5.000 prestigios de casa desde nuestro vestido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos ido del Vela y estoy volviendo a casa, pero no sé si va a llover. A ver si me siguen las nubes porque va a gregar. Ya estoy en casa, estoy bastante cansada. He hecho al final 13.000. Así que hemos superado el reto. El primer día superado no. ¡Superadísimo! ¿Qué? ¡Lo he superado! ¿Sí? ¡Sí! Estás orgullosa de mí. ¿Mucho? Son las 9.44. He descansado un poquitito, nada. 10 minutos y aún me falta tomarme el agua. ¡Que no he terminado con el agua! Mientras ceno, iré tomando. Yo tengo mi ensalada hecha con el pollito y un poquito de pepino. Y la cena de Jonathan, arroz con atún. ¡Ah! Y también me he dejado aquí descongelando un poquito de arándanos para el postre o lo que sería la merienda. Luego le echaré el yogur. Así que vamos a cenar. Es el guacamole que me ha terminado en este día. ¡No! ¡Qué guapo! Ya hemos terminado de cenar y nada, la botella de agua cumplida también. Así que nada, el primer día todo perfecto. Nada más, ahora me tomaré el postre que ha sido la merienda que me falta y a dormir ya. Y mañana pues a seguir y tocar a ir a entrenar, que ya veréis si vamos a boxeo o a gimnasio a entrenar pierna, que esto te tocaría. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros para no perderos ninguno de los próximos días que vaya subiendo. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando los suba. Y nos vemos en el próximo. ¡Ciao! Un saludo.